Ahora que ha cambiado con esta Nations League, esperemos que se puedan conseguir buenos partidos amistosos como estos dos y a jugar contra Estados Unidos, siempre es un partido importantísimo, viene Argentina, también siempre lo hemos dicho, que podamos ir a Europa ante rivales de jerarquía para salir de esta zona de confort, que es maravilloso para mí jugar aquí en Estados Unidos con todo el apoyo de la afición, pero siempre que podamos ir a situaciones diferentes, adversas, donde no sea tan cómodo para nosotros, será bueno para así poder prepararte de mejor manera. Y vale la pena, finalmente de mi parte, vale la pena no las millas que se recorren ahora en tu caso, ¿no? Sí, bueno, es parte de esto, gracias a Dios y afortunadamente me ha permitido jugar mucho tiempo en selección y todo el tiempo que he estado en Europa, un poquito más lejos, pero bueno, afortunadamente todo evoluciona, los aviones son súper cómodos y yo feliz de poder estar acá y poder disfrutar de la selección. Héctor, se tocó la etapa de Rafa Márquez, hoy te toca a Diego Reyes, Néstor Araujo, gente joven que viene empujando fuerte, el Titán Sancedo. Sí, totalmente, gente, es un cambio generacional, como en su momento sacaba Diego y Rafa apenas hace un año, un año y medio y bueno, de los veteranos de tiempo aquí en selección soy el que sigue, pero bueno, Diego, Carlos, Néstor, son gente que tiene muchísimos partidos, tanto en primera división como aquí en selección, son gente que está capacitada y obviamente que para mí es un orgullo seguir trabajando con ellos, ¿no? Al final porque me hacen que yo siga tratando de competir y me hacen que yo siga tratando de mejorar día con día porque yo quiero seguir aquí, entonces mi día a día en Catar, en Europa, en China, donde estuviera, sería eso, ¿no? Pensando que quiero estar a la mejor manera para así competir contra ellos, que al final pues tienen la ventaja de la juventud. Era Rafa Márquez un líder, ¿tú tomas esa estafeta y te sientes bien con esa responsabilidad? Yo creo que la estafeta te la dan los compañeros, no es que uno diga, ah, porque tengo más tiempo aquí y voy a hacer el día, no, la estafeta te la dan los compañeros, los que confíen en ti, los que se apoyen en ti o los que tú puedas ayudar, ya sea en la cancha, ya sea fuera de la cancha, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Intento ser un chico normal que está ahí para todos, ayudarlo en lo que pueda, pero yo creo que mejor esa pregunta se la debería hacer a mis compañeras. La última, viene el cambio ya regeneracional de México, ¿cómo ves a los chavos, a los alvarados, toda esta gente joven, Carlitos Rodríguez, impresionante el nivel en la media cancha? Todos, todos, la verdad que un entrenamiento aquí con la selección es de muchísima calidad, ¿no? Cualquier, es que lo comentaba recién, da igual, ha cambiado muchísimos, en todos los partidos siempre prácticamente un equipo totalmente diferente, la idea, el estilo, la mentalidad del equipo es prácticamente la misma e intentamos hacer lo mismo, ¿no? Da igual, si es un extremo a pierna cambiada o un extremo puro, intentamos de mejorar y de hacer las cosas de la mejor manera posible. Yo creo que podríamos poder, los que nos hemos equivocado en muchas situaciones, enseñarles o ayudarlos para que ellos no tengan que vivir ese tipo de situaciones y así puedan crecer y mejorar sin tener que pasar por esos malos ratos como nosotros. Yo estaría en Qatar tranquilamente el mundial, ¿no? Esperemos, esperemos, cuando esté el mundial, no sé, nada, sería más lindo que poder estar en casa para mi familia. No, trataré de prepararme, estar lo mejor posible físicamente, mentalmente y obviamente entiendo que ha habido comentarios acerca de mi partida hacia ahí, pero mi mentalidad no es irme a retirar, mi mentalidad es el sueño que tengo de jugar el próximo mundial y lo intentaré. Digo, da igual que esté ahí ahorita, que el año que viene vaya a China o que venga a México, que siga a Europa. O sea, yo, el día a día es mejorar, crecer y afortunadamente tengo un gran cuerpo técnico que me ayuda a eso para estar en el día a día muy bien. Cuando quieran, ahí ya que me acomode un poquito mejor. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.